No es casualidad que realizaras tu entrenamiento en esta selva, Leonardo. La leyenda dice que hace mucho tiempo unos malvados jefes militares gobernaron esta tierra. El salto es un movimiento ninja básico, pero saltar más lejos requiere un esfuerzo extra. Puedes llegar más alto y lejos saltando otra vez de él. Las monedas te permiten comprar muchas cosas interesantes. Pero antes de nada, debes completar primero tu misión y luego volver a jugarla de nuevo. Esto no es como Nueva York. Hace unos años, encontré su templo oculto, explorando esa misma selva. Entro de él, en una cámara sagrada, coloqué un medallón que poseía grandes poderes místicos. Ten cuidado con el entorno, hijo mío. Aprende a acercarte a los salientes de una superficie para agarrarte y poder subir o esconderte. A veces, lo mejor que puedes hacer es soltar uno. Para lanzarte de un saliente a otro, muévete hacia el otro saliente, realizando un salto al mismo tiempo y agarrándote a él. Debes encontrar el templo, Leonardo. Debes encontrar el templo, Leonardo. Llegar a la cámara sagrada y recuperar el medallón. Voy a tener que subir más si quiero encontrar el templo. Sitúate entre dos paredes enfrentadas. Salta en una pared y salta de nuevo en dirección a la otra. Repitiendo esta acción una y otra vez, llegarás arriba sin necesitar nada más. No, no. No, no, no. Te he fallado, Sensei. Cuando saltas contra una pared puedes correr hacia arriba para obtener altura extra e impulsarte lejos de esta para alcanzar zonas nuevas. Cuanto más utilices tus movimientos de combate mejor los controlarás. Calcula bien tus ataques para mantener a tu enemigo lejos de ti y tener más tiempo para concentrarte en otros posibles peligros. Mientras estás en el aire, haz un movimiento de ataque y el suelo bajo tus pies se hará añicos al caer. Calcula bien tus ataques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!